Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que el chiringuito de Jugones es un programa de fútbol más madridista que el propio Canarial Madrid, dirigido y presentado por Josep Pedrerol, que vive a base de la audiencia del Madrid y de atacar, ofender y faltar el respeto al Barça. Hace poco salió la noticia del fichaje de un nuevo tertuliano, lógicamente del Madrid, como no, el ex de Real Madrid y de la selección española, Álvaro Arbeloa, que es más conocido por sus ataques al Barça más que su pasado futbolístico. Muchísima gente ha preguntado por qué precisamente ahora mismo han hecho este fichaje de un nuevo tertuliano. ¿Por qué ahora mismo? ¿Por qué no antes? Pues atención a esta noticia. Según un medio deportivo de prestigio, la audiencia del chiringuito últimamente va de mal en peor y han visto obligados a contratar un nuevo tertuliano que da caña al Barça o intenta al menos da caña al Barça para ser noticia. Y que ni los ídolos del mundo forofo de Real Madrid, como Tomás Roncero y el cocinito Juanma Rodríguez, venden el hielo en verano. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.